De nuevo reitero mis saludos para autoridades gubernamentales, civiles y militares aquí presentes, todas las instituciones de esta provincia que trabajan por el bien común, paz y la justicia. Sean todos bienvenidos. Hoy celebramos la palabra, la liturgia de la palabra, con la comunión por razones de tiempo para que sea un poco más breve a petición de la gobernadora. Y como la gobernadora manda por todos lados, entonces hay que obedecerla. O sea, va a ser más breve que de común por razón de tiempo. Ayer, mientras conversaba con un joven, le decía a él, mañana 26 de enero voy a celebrar la misa por el 211 aniversario del natalicio de Juan Pablo Duarte. Me dejó inquieto porque me expresó que Juan Pablo Duarte está llorando en su tumba. Eso me dijo el joven. Les confieso que aún estoy turbado y por esta razón deseo contestarle a ese joven del por qué Duarte llora. ¿Será acaso el peso de las promesas incumplidas o el eco de un sueño patriótico que aún aguarda realización? Con la respuesta al joven, quiero que honremos a Duarte y reflexionemos sobre por qué está llorando en el más allá. Duarte llora al ver que nuestros legisladores aprueban leyes sin haberlas leído, sin comprender su impacto en el pueblo. Duarte llora cuando los pobres son engañados con promesas inmediatas que nunca llegan. Cuando las promesas se desvanecen en la bruma de la triste realidad. Duarte llora cuando mujeres son asesinadas por sus esposos. Duarte llora cuando la violencia se cierne sobre nuestros hogares. Duarte llora cuando un pobre muere en un hospital por falta de atención médica. Cuando el sistema de salud no alcanza a todos los que lo necesitan. Duarte llora por los muertos en las calles de nuestro país. Duarte llora mientras el Intran espera mayores esfuerzos del gobierno y de nosotros los ciudadanos que conducimos por nuestras calles. Duarte llora cuando una familia es asaltada. Cuando un miembro es arrebatado por la violencia. Mientras debatimos leyes de seguridad en vez de hacer cumplirlas que ya tenemos. Duarte llora al presenciar el desgarrador espectáculo en el que nuestros valiosos profesionales, quienes aspiran a servir como maestros o médicos y otros pilares de la sociedad, se ven obligados a presentar cartas que le den un partido político en lugar de ser evaluados por su mérito y capacidad para trabajar en una institución estatal. Pero recordemos queridos hermanos y hermanas, Duarte dejará de llorar cuando cada uno de nosotros trabaje por y para la patria como quiso Juan Pablo Duarte. Duarte dejará de llorar cuando el amor a la patria nos haga contraer compromisos sagrados para con la generación venidera. Para que podamos presentarnos ante el Tribunal de la Historia con el honor de hombres libres, fieles y perseverantes como dijo Juan Pablo Duarte. En este aniversario quiero invitar a todo el pueblo dominicano a renovar nuestro compromiso con los ideales de Duarte. Trabajemos juntos por un país donde la justicia, la igualdad y la libertad sean realidades para todos. Así honraremos verdaderamente a nuestro Padre de la Patria y secaremos sus lágrimas, convirtiendo su anhelo de una nación próspera y justa en una realidad que produce, que perdure por generaciones. Que la Virgen Nuestra Señora de la Alta Gracia extienda su manto protector sobre nuestro pueblo dominicano y que Dios en su infinita gracia derrame sobre él de manera especial todas las bendiciones. A ustedes, honorables autoridades civiles y militares y eclesiásticas de esta provincia, que honra a nuestro Patricio Juan Pablo Duarte, les encomendamos al sagrado deber de velar por el bienestar y la prosperidad de esta tierra que guarda en su corazón el legado de nuestra patria. Que nuestros actos estén guiados por la luz de la justicia y el servicio a la comunidad para que así podamos seguir siendo fieles al espíritu de Duarte y construir un futuro lleno de esperanza y unidad. Dios bendiga a nuestra República Dominicana y la Virgen de la Alta Gracia la proteja de todo mal. Bendiciones para todos. Les invito a ponerse de pie para que presentemos al Señor nuestras oraciones.